Bien, Cristian Gareano, te quedaste con la primera final de la Fórmula 3 Metropolitana, contanos un poco cómo fue el tránsito de la competencia. Hola, buenos días. Sí, nos quedamos con el primer puesto en el día de ayer. Nada, con bastante trabajo, la verdad salió todo bien, lo que veníamos esperando. Y en el día de hoy nos toca la segunda final, con el que laremos la segunda posición y vamos a ver qué nos espera. Tenemos chance también de terminar adelante. El equipo está, el auto va muy bien, todo. Y nada, vamos a ver qué sale para esta final. Una linda batalla, recordamos, en la competencia por el primer puesto. Y una buena manera también de ir sumando puntos, pensando ya en las últimas carreras del campeonato, Cristian. Exactamente, no, sí, el día de ayer sí fue una linda batalla, la verdad, bastante competitiva, largando la posición novena. Y la verdad estuvo muy peleada cada posición, se la tuvimos que ir buscando hueco en todos lados. Pero bueno, logramos el primer puesto y ahora vamos a pensar, ya estamos más prendidos en el campeonato. Actualmente estamos con esta, sin contar la carrera de hoy. Estamos en la tercera posición y vemos que todavía tenemos chance de pelear por el campeonato. Y estamos mejor que nunca y lo vamos a hacer, lo vamos a pelear. A preparar la segunda competencia, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba, Cristian Galeano.